Desde Frontera.info esta es la información. En un operativo policíaco realizado en las colonias Villas de Baja California, se logró rescatar a dos personas que estaban privadas de su libertad y se aseguró a un joven que los vigilaba. Eusebio Alesio Villatoro Cortés, director de la Policía Estatal Preventiva, informó que mientras se realizaba un recorrido por la colonia antes mencionada, un joven de 17 años se les acercó para informarles que acababa de escaparse de una casa de seguridad donde lo tenían a la fuerza y que un familiar aún se encontraba en el lugar. Los oficiales al llegar a la vivienda señalada, encontraron a un joven armado con una ametralladora tipo UCI, quien al ser sometido se identificó como Eric Adrián Llamastelo, de 18 años de edad. El director de la PEP señaló que las víctimas eran empleados de un mercado sobre ruedas y manifestaron que ese mismo día cinco hombres armados los privaron de su libertad y los subieron a una camioneta para después llevarlos a la casa de donde fueron rescatados. De acuerdo al titular de la Policía Estatal Preventiva, las personas que realizaron la privación no pertenecen a una célula delictiva, sino que tienen las características de ser un grupo de jóvenes que comenzaron a dedicarse al secuestro. Los hombres se bajaron, nos bajaron a toda la camioneta, nos iban apuntando, nos querían que bajáramos la mirada, que no los dejáramos a ver, nos iban golpeando y llevaron a una casa, nos amarraron, ahí nos teníamos, golpeamos, nos quitábamos zapatos, todo lo que traíamos, nos quedábamos, nos quedábamos, nos quedábamos en el suelo y nos teníamos ahí cuidando y se descuidaron, nos quedábamos en alguna parte y nos tuvimos de quitar lo que tenía agarrándonos las manos. Y nos salimos de la casa y le llamamos a la Policía Estatal Preventiva y llegó ahí. Con información de Periódico Frontera e Imágenes de Cortesía, para frontera.info.